Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Él sacia de bienes tus anhelos Y como un águila se renueva tu juventud Bendice alma mía al Señor Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura por sus fieles Bendice alma mía al Señor La misericordia del Señor dura siempre Su justicia pasa de hijos a nietos Para los que guardan la alianza Y recitan y cumplen sus mandatos Bendice alma mía al Señor Bendecita al Señor ejércitos suyos Servidores que cumplís sus deseos Bendecita al Señor Bendecita al Señor todas sus obras En todo lugar de su imperio Bendice alma mía al Señor